Nunca antes, buscar pareja por internet fue tan peligroso. Aplicaciones digitales como el Tinder desencadenan una aventura o todo lo contrario. Nunca logré entender cómo esta persona pudo conseguir fotos que tenía en Facebook. Expertos advierten sobre el mal uso de esta app. El precio que se paga por llegar a estos perfiles que pueden ser muy compatibles contigo, pues es justamente tu privacidad o tu seguridad. Cuando bajas dicha aplicación, la red publica tu ubicación, es decir, todos los usuarios la conocen. Muchos de ellos no buscan una amistad. Cuando una persona que tiene malas intenciones, por ejemplo, alguien que tiene una intención de secuestrar, trata de personas o simplemente un asalto, empieza a utilizar estos mecanismos para poder allegarse de gente. Julieta usó el Tinder. De inmediato, un hombre la buscó. Chatearon un par de días. Me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a mi casa? Ya acá te preparo algo de comer, tengo chamba que hacer, que no sé qué tanto. Y dije, ah, pues bueno, ok. La chica accedió. Sin más, lo buscó en su departamento, sin dar aviso a algún familiar. Fui a su casa, un lugar totalmente desagradable, todo sucio. Él se acerca y pega su cuerpo al mío. Y entonces me dice, ay, no, este está más bonito porque estás tuyo. Y yo le dije, oye, aguanta, ¿sabes qué? Esto ya no me está gustando. Pues mejor me voy. Y me dijo, es que no te voy a dejar ir. Consiguió escapar, pero el problema no terminó. Este sujeto contaba con sus fotos e información privada que utilizó para extorsionarla. El simple hecho de que te estén publicando cosas de ti, diciéndote que eres fea, diciéndote que eres una fácil, diciéndote muchas cosas, afectan la moral. De acuerdo con la Agencia Nacional del Crimen en Reino Unido, el Tinder representa una nueva amenaza a nivel mundial. Las denuncias por violación tras el uso de la aplicación se multiplicaron en los últimos seis años. Mañana, los perfiles falsos. Alejandro Ranzuras en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.